Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a tu lectura de esos próximos días, Géminis. Géminis, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Vamos a ver qué es lo que estás vibrando, Géminis. Ok, caballo de bastos, cinco de copas, alguien, dos de copas. Alguien aquí nos ha tomado como una actitud, una acción un poco extraña. Esto nos ha hecho sentir incómodos mal. Pero a la par, Géminis, este de los de copas me dice que hay otra persona que te puede estar también ayudando energéticamente. Incluso si esto es, mira, si siete de espadas hubo una mentira aquí. Si de pronto ves que hay, no sé, un familiar, una amistad que te está tratando de apoyar, ayudar en algún aspecto, recibe esa guía, recibe esa ayuda. O sea, alguien aquí ha mentido, pero mira, estas son las situaciones que nos transforman, Géminis. Son las cosas que tenemos que, ok, aceptarlas como son. Si esta persona ha actuado así y ha generado este karma, este drama, este aprendizaje en nosotros, pues justo aprender a transformarse, no quedarse en la misma energía. Géminis, caballero de oros. Sí, yo creo que esto tiene que ver con el tiempo. ¿Cuánto tiempo me ha hecho esperar o me hace esperar esta persona? ¿Por qué de pronto toma esta actitud de dejarnos allá a la deriva? Está bien, cada uno tiene su tiempo, su situación, claro que sí. Pero si pasa el tiempo y de pronto en la respuesta todo se vuelve peor, todo se vuelve una exigencia, un drama. Entonces es, sí, se siente como, o sea, tanto tiempo esperamos para que esto al final resultara así. O tanto que se dialogó, tanto que se planificó para al final terminar en esto. Entonces, Géminis, aquí sí, parece que se va a revelar algo, pero por favor tómalo para transformarte, ¿sí? Tómalo para no hacerles lo mismo, no bajar tu vibración e intencionarles, ah, pues que te vaya peor y que no sé qué, y te voy a hacer esto. Tú sigue adelante, incluso si bien en Géminis con el perdón la respuesta es, está bien, aceptar para perdonar, pero tú seguir tu camino con conciencia. ¿Por qué esto? Mira, reina de bastos, sabes, es que aquí hay una cuestión de mucho ego de parte de alguien, como mucha energía que ven en ti, mucho potencial, sea un trabajo o una amistad en la que algo le acaba de salir mal a esta persona. Ejemplo, que presumió de esto en redes o no sé qué y, oh, sorpresa, resultó que era mentira o que después se le activó un karma. Por adelantarse o por, sí, cuando uno se empodera y está presumiendo y ahora empieza a tratar mal a los demás, ah, es que ya lo conseguí, ahora tú eres, tú estás mal, tú de... Generas un karma automático porque estás justo en el punto más alto de tu energía, porque te empoderaste, porque esto se te está dando, se te va bien y empiezas a tratar con una actitud, actitud negativa y a todos, o sea, en ese, en esa gran energía estás activando caos, 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 pues normal, así de grande te va a alcanzar un caos. Por eso también dicen esto, sí, no es recomendable que algo que apenas estás desarrollando, guárdalo para ti, sí, o solo con personas que de verdad sabes que te van a intencionar o conectar una energía de poder, de nutrición, de energética, de armonía, porque si no, cuando empieces elevar tu energía en ese proyecto, pues te estresas, te cansas, Entonces, luego, si ya es difícil trabajar con la propia negatividad, ahora imagínate, súmale la envidia, la energía, la conciencia de los demás que están sobre ello. Entonces es mejor hacerlo libre, por eso está este sentido del santuario, como cuando no se basa una iglesia o un ritual chamánico, oye, guarda silencio, respeto, o sea, no vibres, no generes vibración que lleva la energía hacia otro lado para poder concentrarlo aquí. Y claro, también eso lo hacen para hacer retos diabólicos y todo eso, pero bueno, es otro tema. Pero este es el punto, Géminis. Pareciera que algo aquí se está dando en armonía o te han visto, incluso puedes ser una pareja muy feliz con las amistades y empezaron de súper tóxicos. O por ahí algún familiar que te está, no sé, queriendo meter ideas muy negativas de algo que no ha llegado a un punto negativo, venimos haciendo bien las cosas y esto, claro, nos puede decepcionar decir cómo esta persona al principio me apoyaba o me decía que sí o todo en armonía y ahora resulta que no, hay una falsedad detrás. Mira, ocho de copas. Y aquí una persona, pues al parecer como que no le hiciste caso en esto, y se va con orgullo, es muy probable que en el momento en el que por fin sientas que esta persona se desconecta, ahí ya vas a saber, se está dirigiendo a su propio karma, a su propia energía caótica. Sí, sota de copas. Tú propusiste hasta lo que no, Géminis. Normal, son estos ciclos en donde hay que mantener la energía centrada. Sí, o sea, conciencia de que sí, tú hiciste esto, diste todo, tú armonizaste esta situación, equilibraste y ok. Ok, ya pues lo que se reveló, como recibieron esto, pues ya es el karma de la persona. No te detengas aquí. Eso es solo un aprendizaje más, de que pues cada persona tiene su caos y orden, pero de eso se trata la vida, que des un impulso, que desde un impulso energético, consciente, bien dirigido, decir bueno, intentar esto. Y ya vas con la conciencia, ok. Si esto sale mal, como la anterior pareja tóxica o la anterior amistad, bueno, ex amistad, a la que ya no le hablamos, o a la anterior familiar con el que hubo rollo, si esto ya se empieza a tornar negativo, pasa el tiempo y se pone peor, pues ya solo desconectar, solo que te decía, esto puede ser algo en donde esperamos mucho y pues se nos bajó la energía. Y justo la transformación es hacia esta reina de bastos. Recuperar tu luz, recuperar tu energía, volver a poner orden sobre todo esto. Mira, ves, cuatro de copas. Y justo aquí aparecen personas, cartel colgado, que tal vez, esto, ¿a quién le decía esto? Creo que a Pisces. Personas que de pronto, tal vez no esperábamos o veíamos un poco negativas, pero a nuestra propia negatividad y resulta que no, son personas que siempre han sido honestas por como son. Puede haber una revelación importante, un giro en las relaciones, en donde de pronto la persona que menos pensé que me apoyaría o ayudaría con esto, aparece. Y la persona en la que más confiaba, ah, resulta que entró en ciclo de karma. Así pasa, Géminis. Y esto es también la rueda de la fortuna de la vida. Hasta que llega el punto en el que te das cuenta, pues sí, esta persona con la que me alineaba mucho, pues, entró en un karma por celos, por envidia, por no haber trabajado en sí mismo, en sí mismo, y le salió mal algo o hizo algo ahí deshonesto debajo del agua y pues está viviendo un karma y de pronto cuando vives un karma no lo aceptas, lo rechazas y haces más rollo, pues luego esa energía la estás llevando a tus relaciones, a tus amistades, les transmites eso. Y parece que alguien aquí con quien tenías una conexión divina está pasando por esto. Y en este sentido, otras personas con las que tal vez el flujo era breve, tranquilo, pero pues tal vez no te interesa la conexión, ahora sí aparecen con una gran conexión, sí aparecen con gran ayuda, armonía. Y es ahí donde te digo, Géminis, las cosas cambian en las personas. No podemos elegir los cambios de los demás más que los de nosotros mismos. Ok, paje de espadas. Si es que todo esto se centra en algo que alguien dijo, de entrada no tomes nada personal, pero si ya hay evidencia tampoco hagamos como que no está pasando, está pasando. Ok, a ver, ¿por qué saltaron todas estas cartas? Seis de copas. Esto ya venía desde hace un montón de tiempo. A ver, primero cayeron estas. La templanza. Guau, sí, en el pico más, en el momento donde más elevada tenemos la energía, nos generan esta decepción. En el momento en donde tenemos más emoción sobre esto, nos generan esta situación. De hecho de bastos, sí se te van a abrir caminos. Carta del mundo. La razón por la que alguien quiere, va a querer volver. Es muy seguro que pasar un mes y te va a ver en otras posibilidades, oportunidades. Y es ahí donde va a romper un poquito el ego la persona y decir, no, 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 ¿saben qué? Que Géminis no se me vaya. No saben qué. Géminis, ¿sabes qué? Siempre sí quiero hacer esto contigo. Pero tal vez sea un poco tarde. Es que aquí hay una tal apertura de posibilidades que justo, ejemplo, la típica amiga o amigo que te está criticando o sarcásticamente te está poniendo en un estado muy negativo y llega un punto en el que, oh sorpresa, se acabó la crítica porque ya te fue bien, porque ya lo lograste, porque ya tuviste éxito. Ahora sí, ya se superllevan contigo. Normal. Ciclo normal en donde evolucionas y de pronto ahora sí vuelven las personas. Prepárate porque puede ser que ahorita, sin donde estés en ese punto de luz, ya estén regresando esas personas. Yo aquí no te digo, recibelas, no las recibas. Todo esto es de acuerdo a como tú te equilibres, te sientas. Tal vez dices, ok, la persona sí, sí cambió, sí hizo un trabajo energético y yo también. Ya liberé esa toxicidad, ok, borrón y cuenta nueva, con conciencia, poco a poco. La confianza se va reconstruyendo también. Pero si ya ven el sentido de caos de entrada, Feminis decide por cuidar tu campo energético, decide por cuidar tus planes. Porque si le permites entrar a alguien, solo porque incluso tú también estás emocionado de tu éxito y dices, ah, ya, ya no pasa nada, pero la persona vuelve con lo mismo, con sé que yo te advertí, ¿de acuerdo? Bueno, Géminis, vamos a ver. Tu transformación va a ser un nuevo nivel de elegancia espiritual, Géminis. Yo lo sé, mira, 11, 11, acabamos de ver. Ok, y te ha salido, Madre María, espera un milagro, Géminis. Ten fe en tus plegarias que están siendo escuchadas. Te alineas con las personas correctas, oportunidades más armónicas para tu proyecto, proceso y sanación. Tus plegarias están siendo respondidas, Géminis. Ok, vamos a ver. Mi querida, mi querido Géminis, piedritas de poder. Ópalo, permítete brillar y descollar. El ópalo te ayuda a mostrarte valiente y a expresar tu lado más extravagante ante el mundo, Géminis. Ok, vamos a ver. Arcángeles de protección. Ok, saltaron tres. Vamos a tomar uno de estos tres arcángeles. Tres de Miguel, Géminis. Libérate del pasado. Esta situación te hará evolucionar mucho. El tiempo cura todas las heridas. Así que en ese tiempo aprovechalo para hacer algo por ti. Sí, es decir, tu energía tiene una sanación natural. Pero no se trata que nos quedemos tampoco sin hacer nada. También desde aquí el mundo material, lo físico. Ir moviéndonos, ¿de acuerdo? Pero te digo, muchos parecerá que ya se movieron tanto que por eso esa nueva luz, esa nueva llama es lo que atrae de regreso. Entonces, un filtro, un límite consciente, ¿de acuerdo? Ok, Géminis. Y finalmente, lo suave en el Tao. Tendrás una energía penetrante, pero lleva esta energía con un enfoque flexible. Recupera tu fe, tu creencia en tus proyectos, en tu avance. Ve con moderación. No te pongas intenso, intenso. Un influjo sutil, pero profundo. Disfruta también las cosas de manera más simple. Comprende por qué tal vez alguien vuelve y trae caos. Por qué también alguien vuelve, pero sí ha cambiado. Por qué alguien tal vez como que no sabe si conectar o no. Y de pronto, tú notas esa energía. Solo comprende esto de manera, solo observar, sentir. Y después comprender, ¿de acuerdo? Usted, esta es la energía en la que te permite flexibilizarte. Ok, esta persona está en este karma, está en este caos, lo entiendo. No me engancho, no genero más energía negativa aquí. Y avanzo. Y aquí también dice, no violencia. Si alguien se pone intenso, intenso, parales en seco. Ahí sí, porque esto es como la reina de espadas. Ya después de que puso el límite y está tranquila, ¿sí? Entonces, normal. Si estás tranquila, tranquilo, sigue tu flujo de energía, ¿de acuerdo? Además, el 17 de septiembre tenemos luna... No, es super luna en Pisces. Y además hay un eclipse parcial. Entonces, esto es una revolución total. Bueno, Géminis, pues eso ha sido todo por el día de hoy. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Géminis, por tu conexión, sabiduría y energía. Ya sabes, en comentarios te dejo los links a mis redes sociales. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Y nos vemos pronto, Géminis. Bendiciones.